Bueno, ¿cómo se sienten con su nominación, con su participación en un premio tan importante como es Latin Grammy? Yo creo que es algo súper emocionante, es el premio máximo de la música, es como un Oscar para un actor. Entonces yo creo que es ya un placer que nos hayan nominado y poder actuar aquí es maravilloso. Bueno, están en Estados Unidos, en Nueva York, es la primera vez que se hace Latin Grammy por acá. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente o lo primero que les dicen cuando escuchan Nueva York? Cuando escuchan hablar de Nueva York, ¿qué es lo primero que se imaginan? El Empire State. Sí, ¿no? Sí, sí. La Gran Manzana. El Madison Square Garden, donde hicimos un concierto increíble y estaban ahí todos, todos, todos. Times Square. Pasados de teatro. Los musicales, claro. Claro. Ok. El tráfico. Y mucha basura. Y sale, ah, de las alcantarillas sale un mito aquí. Es la verdad. Ok, bueno, también al ser una ciudad muy cosmopolita y un evento importante, es mucha cuestión de moda, ¿no? ¿Qué tienen preparado ustedes para la alfombra y para el escenario? ¡Aleza! ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! Vamos a dejar con la alfombra acá. ¿Algún diseñador que vayan a...? Todo hasta el último momento. Sí, no, ahora vamos a dejar con la alfombra, claro. Exacto. Si no, luego ya no tiene chiste. Sí. Ok. Bueno, estamos haciendo también una quiniela con todos los que nos están visitando acá en... Obviamente, como son muchas las nominaciones, elegimos las primeras, las principales. Y al final, a ver quiénes de los artistas que pasaron le atinaron a... Entonces, se las digo y me dicen su favorito. Ok. Vámonos. Ok, bueno, en grabación del año, está Arjona con Acompáñame a Estar Solo, Fonseca con Temando Flores, Sergio Méndez y Blanca y Pisco más que nada, Shakira con La Tortura y Julieta Vanegas con Nebo. ¡Shakira! ¡Shakira, Shakira! Y Julieta, ¿no? Y Fonseca. Y Fonseca. O sea, todos. ¿Qué digo que Fonseca? Sí, ¿le quieren digan uno cada uno? Fonseca. 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 Shakira, Shakira. Oh, baby, bonita, Shakira. La tontura. Ah, bueno, la otra. Ah, bueno, por eso digo que... La tontura. Perder. Ok. Ok, en el álbum del año, está Gustavo Cerati con Ahí Vamos, Chayanne con Cautivo, León Guieco con Por Favor, Perdón y Gracias, Shakira con Fonseca, Ahora al Volumen 1 y Julieta con Sal y Limón. ¡Sakira, Shakira! Shakira, Shakira. Oh, baby, bonita, Shakira. Ok, por último, Shakira es el nuevo artista, que está Calle 13, Seú, Inés Gaviria, Lena y Pamela. ¡Calle 13! ¿Qué importa si te gusta Colpey? ¿Qué importa si te gusta Grindel? Nos gusta Calle 13. Ok, bueno, pues si pueden dejar un saludo para su foro Univisión, por acá de estar allá y estuvo increíble el chat. Y si pueden dejar un saludo para su foro, por favor. A todos los fans que visitan el foro Univisión, les mandamos un besote y métanse más seguido. Y no dejen de ver. ¡Créanos cuando nos metamos nosotros porque luego no nos creen! Es que hay muchos impostores, pero vamos a hacer una clave acá entre nosotros. Ah, yo la otra vez me metí a mi foro y nadie me creyó. Estoy muy triste, muy triste. Háganos preguntas muy íntimas que solamente nosotros podríamos contestar. Bueno, bueno, no tanto. Bueno, bueno, bueno. En privado. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ella cocina con salsa. ¿Qué importa si te gusta Colpey? ¿Qué importa si te gusta Lindel? ¡Calle 13! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias!